¿Sabías que coger una pasta dental adecuada para tu salud buco dental es muy importante? Ya que la pasta dental debe ser adecuada para tu situación en específica. Si tú no tienes ni una situación en específica, tal como enfermedad periodontal, sensibilidad en tu diente, es lo único que te tienes que dar cuenta que tu pasta dental contenga mil o más partículas por millón de flúor, ya que esto te ayudará a una limpieza adecuada y correcta protección. Si tienes esta o más dudas, acércate a nosotros y feliz te ayudaremos.